Cuídense mutuamente, hijos de perra. ¡Escupa allí, inuniformado! ¡Muerto! ¡Escupa allí! ¡Escupa allí! ¡Escupa allí! ¡Uno menos! ¡Miren, una luciérnaga! ¡Escupa allí! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme! ¡Un segundo! ¡Cúbreme, maldición! ¡Tengo que vendarme! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Espera! ¡Listo, vamos! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Veamos qué hacen con algo de humo! ¡Con cuidado, hay una luciérna! ¡Un uniformado menos! ¡Qué mierda! ¡Muy bien! ¡Sigan así! ¡Ese maldito no se levantará! Muy bien. Listo. Un momento. ¡Listo! Muy bien, amigo. Estoy listo. ¡Listo! ¡Mierda! Tengo que vendar el... ¡Cuidado, humo! ¡Arde, maldito! ¡Con humo! ¡No veo! ¡Adiós, idiota! ¡No! 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 ¡Idiós! ¡No! ¡Espérate! ¡Estoy mirando! ¡Espérate! 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 ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Solo quedan tan pocos! ¡Eliminémoslos! ¡Muy bien! ¡Listo! A ver qué hacen con algo de humo ¡Ahí va uno! ¡Un insta menos!